Bueno, bueno, buenas a todos, que tal estáis, que tal estáis, eh, ya lo siento, eh, de aquí adelante, vale, dejaré un ratito, nada, unos minutitos antes de empezar, eh, o sea, cuando voy preparando las cosas, dejaré unos minutitos así para que vayáis viendo que está el directo ahí puesto y tal, y luego empezamos, no, ya lo siento, es que, bueno, eh, vamos a estar un ratito, no sé cuánto estaré, pero estaba comiendo, estoy ahora tomando un cafecito, y estaba comiendo a estas horas, ya sé que son las 5, pero es que he acabado de trabajar hace nada y, y pues eso, pues estaba comiendo ahora y digo, venga, vamos a comer a toda leche, de hecho, he comido el postre y hasta de hecho no he comido, así que, eh, vamos a, vamos a hacer el directillo, vale, y, bueno, esto, bueno, si, si os fijáis, si os fijáis, esto es la leche, porque, eh, he cambiado todo, no, he cambiado todo Twitch, ya he comentado antes por Instagram, pero, pero, joder, eh, estoy súper contento, eh, me ha llevado un montón de horas, un montonazo, ayer por la noche estuve tal, eh, todavía habrá cambios, no, pero, eh, por lo menos ya estoy, ya estoy un poco más cerca de lo que quiero, no, eh, por ejemplo, arriba he conseguido, no sé si, a ver si alguien me sigue ahora y a ver si cambia el nombre de arriba, que es el último que me ha seguido, hace, ahí está, funciona, ¿no? Vamos, vamos, pues funciona, impresionante, eh, Shotter, eh, Shotter, Shotter, ok, eh, un saludito, muchas gracias por seguir y eres el primero aquí en probar el cacharrito esto de, de, de los labels estos de, para seguir y tal, ahí va otro, ahí vamos, ahí va, jajaja, Yaukin, eh, muchas gracias por, por el follow, y una cosita, eh, se escucha demasiado alto el, 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 el follow ese, o se escucha bien, o, es que no sé, no sé cómo se escuchará, ¿vale? Bueno, ya he dicho todo esto, eh, creo que, a ver, arriba, ¿se ha cambiado el nombre? Espera un momento Nope, no se ha cambiado el nombre, mmm, vamos a ver un momentito, ¿por qué no se ha cambiado el, el nombre? Se supone que, que debería haber cambiado Ah, no, no, Shotter, ok, ah, vale, no, no, está bien, está bien, está bien, sí, es que en mi, en mi pantalla está todo Pequeñito, está súper pequeñito, y no se, no se veía, ahora supongo que cambiará al, al otro, porque ha puesto el, el, el scotter, eh, ok, así que ahora cambiará Al, al otro, supongo, no sé, o si se han, igual se han, me han seguido al mismo tiempo, y se, se ha hecho un, un lío ahí, o no sé, a ver, un momento No, aquí pone que esto, que el siguiente es el, Jau King, así que supongo que se pondrá ahora, ya veremos ahora Ehm, un poquito más tarde a ver si funcionará bien, ¿vale? Entonces Ehm, nada, he puesto también mis, mis curritos aquí, aquí arriba, ¿vale? Así van cambiando y se van viendo un poquito Lo de seguir Funciona bien, he cambiado la interfaz He cambiado también, ah, por cierto, por cierto Por si os interesa Vale, esto tanto en Youtube Como en Twitch Que es que yo no sabía como iba Nada de esto, vale Si bajáis un poco abajo en la descripción de Twitch Vale, tenéis, bueno, descripciones de Quién soy, dónde encontrarme, mis redes sociales Y todas esas cosas, ¿no? Y hay una cosita que es comandos Que no sabía, yo no tenía ni idea de qué era esto ¿Sabes? Lo de los comandos Los comandos son que yo pongo Una exclamación y un nombre Bueno, una palabra, mejor dicho Y a partir de esa palabra os sale un mensaje Privado a vosotros en el chat Entonces, si Ahí tenéis las Palabras clave que he puesto Y podéis consultarlo en cualquier momento ¿Vale? Por ejemplo tenéis Exclamación Youtube, que es el El link a Youtube, tenéis Exclamación Artstation, que es el La, el Mi link de Artstation Tenéis exclamación Instagram Mi link de Instagram Twitter Discord, importante Que ahora voy a comentar lo de Discord Facebook Facebook 2 Que tengo dos Uno artístico y uno personal Luego el El curso online también ¿Vale? Oh, y también funciona el bot Ahí va Funciona el bot Vale, vale Funciona, chaval No me jodas Es que he hecho todo de golpe hoy O sea, no tenía Ayer no tenía ni idea No sabía que Que hacía, ¿sabes? Y he hecho todo de golpe hoy Y parece que funciona Luego hay que Hay que regular los tiempos y tal Que no sé los tiempos como Como irán Si irán bien Si irán mal Si salen demasiadas notas Eso dejarme Configurar con el tiempo un poco Pero que salga ya es Ya es Vamos Ya es algo Genial Eh Digital Wings Funciona, sí Funciona Y luego, bueno Dicho eso Tengo aquí Ahí los Tutos 3D Exclamación Tutos 3D Es un link De acceso rápido A todos los tutoriales Que tengo yo en el canal Así que si un día estáis aquí Y no sabéis alguna herramienta O estáis perdidos En alguna herramienta Podéis poner en el chat Exclamación Tutos 3D Y os saldrá el link A mis tutoriales gratuitos De YouTube ¿Vale? Así que podéis acceder Directamente sin ir A mi canal Buscar la lista de reproducción Y cosas de esas ¿No? Entonces podéis acceder directamente Lo mismo pasa con Exclamación Cursos 3D Os llevará a mi canal Con los cursos gratuitos De 3D Y después El curso de anatomía Es el curso de anatomía Que tengo Y exclamación Streams Serán donde resubo Mis streams de Twitch ¿Vale? Así que si algún día Queréis por lo que sea Ver algún stream O lo que sea Pues le dais Exclamación Streams Y os lleva A los streams De Twitch ¿Vale? Eso es un poco Bueno Hay alguna cosita más que he puesto Pero yo creo que así A grandes rasgos Y por último ¿Vale? Por último Porque ya he empezado A hacer funcionar esto Un poquito Deciros Una cosita más ¿Vale? Y es que ¿Sabes usar Mari? Lo he usado alguna vez Pero no lo uso En mi workflow Normalmente Normalmente uso más Esto Substance Painter Pero bueno Si que me Igual algún día Me pongo un poco más Con Mari O sea Dejo un poquito Del Painter Y voy un poco Más con Mari Entonces A lo que iba Al final de cada directo Hoy no Pero al final de cada directo ¿Vale? Que haremos como ¿Os acordáis del reto De la semana que hacíamos En el canal? Pues vamos a hacer algo así Pero con personajes Tipo bueno Hoy Boo O un personaje de Dragon Ball O otro día otro Y al final del directo Iré Entraré en Discord ¿Vale? Crearé un canal en Discord Que se llame Twitch Y ahí Posteáis vuestras imágenes Y lo veremos aquí en directo En Twitch ¿Vale? Vuestras imágenes al final del directo Así Lo que quiero es que Mientras veis este Directo O lo que sea Vosotros curréis Luego me mandéis las imágenes Y lo veamos entre todos un poquito ¿Vale? Entonces es lo que me Me molaría un poco Por lo menos para compartir Y para ver como vais Evolucionando ¿No? Un poquito Pues eso Voy a echar un traguito a esto Y empezamos ya a currar Yo creo que esto es un poco todo Que quería decir Al respecto Madre mía Está buenísimo Ay Ay Ya sabía que se me olvidaba algo Ya sabía que se me olvidaba algo Que iba a mirar a ver A una A una foto de Del lugar donde estaba Bu para hacer la base Y se me olvidó por completo Me cago en la leche Un momentito Que busco Aunque sea una imagen Como referencia A ver así Algo general Por lo menos Para Para hacerme un poco La idea De como era Recuerdo que era así Un terreno O sea Con hierba Y tal O sea Bueno realmente No era el planeta de Kai El planeta de los dioses Si no Era con las cascadas aquellas Y tal Si creo que si Creo Se podría hacer Se podría hacer A ver Que podríamos hacer aquí Se podría hacer un suelo Con un poco de hierba A unas rocas Y donde pisa Que esté metido así Como el pie Como que está haciendo ahí Como una presión Sobre el pie ¿No? Se puede hacer algo 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 así Bueno vamos a probar ¿No? Haz que parezca un trozo de tierra Si eso Eso iba a hacer ¿No? Un trozo de tierra Igual con algunos hierbajos Con algunas piedras Y que donde esté el pie Así típico de Dragon Ball ¿No? Que cuando apoya el pie Que Se mete debajo de la tierra Y levanta todas las piedras ¿No? Igual un poco Un poco ese rollo ¿No? Pues venga Vamos a Vamos a darle un poco ¿Por qué no? Why not Vamos allá Muy bien Ah bueno esto Ya que estoy grabando los directos No estoy grabando esto Muy bien Pues vamos allá Lo primero Voy a hacer un poco La base de la base Por cierto Hola Darme al derabán Un saludito ¿Qué tal estás? Vamos a hacer la base De la base ¿Vale? Que va a ser Esta de aquí Eso es Vamos a quitar un poco Todo esto Así Y vamos a hacer Un poco más pequeño La parte superior Esta es una Una típica Un poco base De Dragon Ball Así Vale Y esto Por consiguiente Hacemos un pelín Más pequeño Por ejemplo A ver Vamos a Por ahí Por ahí Más o menos Por ahí Andala Imagina Vaga ¿Qué tal estás? Un saludito Por cierto Ha cambiado Estoy mirando a ver Si ha cambiado El nombre Si no Si ha cambiado Si, si, si Pues funciona Funciona Genial Pues funciona Pues oye Oye Pues me parece Que todo lo que he hecho Me parece Que todo lo que he hecho Ha funcionado La primera Así que Perfecto Perfecto Así Muy bien Hemos dicho Que va a ser Como que se va a meter Ahí El pie En la piedra ¿No? Entonces Sería más lógico Igual Hacerlo más arriba Esto Como metido ahí En la piedra Y luego partir Hacia abajo Hacer un hueco Hacia abajo Donde Donde esto Si Vamos a duplicar La herramienta Y vamos a esculpir Sobre esta un poquito Vale Hacemos Así Subvivimos un poquito Le damos aquí Un dynamics Un poquito mayor Así Y venga Vamos a empezar Voy a empezar Con simetría primero Pero bueno No es No es lo que Haría Pero bueno Cogiendo ganas Para esculpir Perfecto tío Perfecto Pues dale caña A ver si ¿Tú que tal? Pues aquí bien O sea Como he comentado antes Acabo de terminar De comer a toda leche Para hacer un directillo Cortito Y Y eso Será cortito hoy Porque bueno Tengo más Más trabajo y tal Pero bueno Quería probar un montón De cositas aquí Quería ver Cómo funciona todo Y a ver si A ver si va todo bien Y parece que sí Todo que me importaba Ahora mismo Va bien me parece Los follows El bot El tal Parece que todo va bien Vale Entonces Igual Un punto más adelante Sí Igual habrá que poner Un punto más adelante Esto Vale Vale Un punto más atrás Ahí Ahí yo creo que va mejor Fabián Muchas gracias Por el follow Muchas gracias Por el follow Vale Pues vamos allá Hacemos así Un poquillo El hueco Como que se ha metido ahí La pierna O sea El pie Mejor dicho Más que la pierna Y aquí está como roto ¿No? Entonces Sería como que aquí tiene Trozos de De piedra Incluso se puede hacer aquí abierto O sea Como que esto Se ve abierto ¿Sabes? Algo Tal que así Un poco Ya sé que no debería ser simétrico Y eso Estoy probando Estoy Como diseñando un poco la base Así que no Ahora mismo Simplemente estoy probando Emplastamos un poquito Así Por aquí Vale Y por ejemplo Podemos hacer Podríamos hacer Como una Una especie de corriente de agua Estaría guay Una especie de corriente de agua Buah Además esto Me ha dado una idea Como si Pudiésemos hacer Como Un poco de humo Claro Como Vale 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 Se me ocurre ahí Una idea Se me ocurre una idea ahí Como echando un poco de humo Para atrás Porque es que Le quiero hacer como Echando una bola de energía Y Y claro Si echas una bola Si echas una bola de energía Hacia adelante O sea La bola está adelante La bola echa energía Hacia Hacia todos lados Con lo que el humo iría Hacia atrás Entonces Nos ponemos por aquí Voy a hacer simétrico Ahora Esto cuando se quite la simetría Se lucirá muchísimo mejor Pero Vale Hacemos algo así Así como echando Hacia atrás Incrusta una bola En la base Eh Como una bola En la base Una bola Pero a qué te refieres Con una bola Esto por supuesto Cada uno tendrá Un tamaño distinto Y todas las movidas Simplemente estoy viendo Un poco la idea A ver si Si funciona o no funciona Ah Una bola de dragón Ostras Se puede hacer algo Guapísimo Tú Espera Espera Si 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 Quieto 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 Esto me Me está molando Esto Se podría hacer Se podría hacer Un Por cada figura De dragon ball Que hagamos Una bola de dragón Con cada uno Con una estrella Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Sabes Como para tener Las siete estrellas Con siete personajes Distintos Sabes Estaría guapísimo Eso chaval Como para diferenciarlas De algún modo Los siete personajes Canon Por ejemplo Se podría hacer Boo Célula Freezer Tres enemigos Vegetta Evidentemente Goku Y el siguiente más importante Sería Gohan Podría ser Gohan En Super Saiyan 2 Y luego un séptimo Que sea así como Como algo Como la Un Vegito O Un Un Vegetto Vegito Vegito No sé como dicen En japonés Vegito Un Vegetto No sé Se podría hacer algo así Se podría hacer Podría estar guapo Podría estar muy guapo Bueno igual Me gusta más No es que me guste más Pero Por cambio de diseño Me refiero Se podría hacer Un Gogeta Por ejemplo Por cambio de diseño Me refiero que es un poco distinto O Broly Sí O Hola Bad Influencer Un saludito Verus También Es verdad A una fusión De Trunks Sí Sí Goten Eso es Sí Había pensado en Goten También Lo que pasa que Goten Es Bueno es que tampoco Gogeta Tampoco es Es un personaje Como muy 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 importante Dentro de la saga De hecho Gogeta Sale en la película En la película De Dragon Ball Y Goten Sí que sale en la saga De Buu Eso sí Goku fase 4 Eso sí que me mola Eso sí que Pero no es tan O sea No es que sea icónico Sino que son personajes Que dices Dragon Ball ¿Con quién relacionas? ¿Sabes? 100% Ostras Piccolo Piccolo Cuidado eh Cuidado Piccolo Cuidado porque es que Piccolo Está desde Dragon Ball Original Está Piccolo ahí Y tiene mucha importancia Entonces Igual nos hacemos ahí un Un eso eh Y además Piccolo Ha sido bueno y malo ¿Sabes? Ha sido bueno y malo Con lo que Eh Tenemos tres malos Tres buenos Y tres buenos malos Ah bueno Vegetta también ha sido malo No sé Ya veremos Ya veremos Nos hemos empezado ahí A flipar Ya veremos Pero tengo ganas de hacer Personajes de Piccolo con Sería flipante Podremos verlo Podemos verlo O sea Ver que Que se puede hacer Joder Es que Estaría guapísimo eh ¿Sabes? Aquí Aquí poner ahí A ver Vamos a O igual se podría hacer ¿Sabes? Ahí Cogiendo ahí En una mano ¿Sabes? Estaría guapo eh Cogiendo y Y matando al otro Con la otra ¿Sabes? Ahí Echando un rayo Con la otra Ah estaría guapo No sé Es que hay mil combinaciones Primero vamos a Vamos a empezar por la base Y después vamos a esto Una chica también Sí 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 Buah Chicas Hay De alguna forma De alguna forma No es No es tan Trascendente En la historia ¿No? A una A una tía O a un personaje Que sea trascendente Así fuerte fuerte ¿No? Ya sé que Chichi es la que La que hace tener a los hijos de Goku Y es la mujer de Goku Y tal Pero me refiero que a alguien Que sea como súper esencial En la línea temporal ¿No? Que No sé si me entendéis Se podría pensar a algunos ¿Eh? Se podría ¿Podrías tener una Semitransparente Y poner dentro? Sí Ya sé Estoy pensando Estoy pensando Estoy pensando eso A ver si Si podemos hacer algo Algo similar a eso Sí 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 Bulma es más Sí Es que Bulma Es que Bulma Joder Es muy importante En la En la historia Mutenroshi También También es ahí Muy importante En la historia De hecho Es que El cuerpo te pide Hacer Un Un Diorama ¿Sabes? Típico Mutenroshi Sangrando por la nariz ¿Sabes? Y Bulma enfadada Pegándole una leche Es que Bulma Siempre que hablo de Bulma ¿Sabes? Me recuerda a eso Tío Ay Dios Mutenroshi es Es un puto amo El viejo verde Sin ella no encuentra las esperas Joder Número 18 Ostras Me cago en la leche Es verdad Número 18 Es Vamos Uno de los personajes Que más me gustan De Dragon Ball O sea Claro Como estoy pensando En todas las sagas No me ha venido Número 18 Porque Está en la saga De Bu ¿No? Ay En la de célula Perdón En la de Bu En la de célula Pero Pero joder Es un personaje Que me mola en un huevo O sea Un montón Me gusta muchísimo Ostras Un diorama De siete personajes Demasiado Prefiero hacer ahí Un personaje guapo Que es que Buah Siete son Son muchísimos Raditz Si Bardock también Bardock Me apetece hacerlo Siempre veía la película De De Bardock De pequeño Tío Lo veía un montón De veces Vale Entonces Vamos a Vamos a ir restando Aquí un poquito Vale Vale Ahora que estoy viendo esto Se Uy va Se podría hacer también Se podría hacer como Una espiral Una espiral como Que están haciendo el poder De Bu Una espiral Como de De fuerza Mmm Ya pues Es que estoy pensando Estoy pensando en esto Estoy pensando en En imprimirlo Y claro La espiral esa va a ser Va a ser un poco complicada No vamos a dejar la espiral esa Es lo malo de querer Imprimir las cosas que Tienes que pensar un poquito En 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 La funcionalidad O la A ver si te sirve O lo que sea ¿No? Para imprimir No tienes tanta libertad Para hacer Algunas cosas Pero bueno Se podría hacer incrustada Aquí ¿No? O sea Como si fuera Si estuviese incrustada Aquí la La esfera de dragón Bu ¿Cuál sería? Igual Bu Igual Bu Sería el 6 ¿No? O sea Hacemos Tres héroes Que sería Goku Vegetta Gohan Hemos dicho Después otros Tres villanos Y Y el Bu Si Si Bueno Mira Mira Igual vamos a hacer una cosa Igual me hago a C18 En vez de célula Y Y es porque Célula ya lo tengo hecho O sea Ya he hecho un célula Entonces por no repetir Igual me hago un C18 Y Luego el séptimo personaje Cuando lleguemos Cuando lleguemos Allá Si Podría Podría estar guay Podría estar guay Vale Perfecto Ahí está Todo el día A ver, ¿qué le pasa a esto? ¿Que no es simétrico o qué? Vale Ehm Yancha por las risas En su clásica pose en el piso Sí, también se puede hacer Sí, sí, es que me gustaría hacer muchos personajes De Dragon Ball, eh, o sea que igual Vete a saber si igual nos hacemos ahí un cúmulo de personajes Bastante guapo, eh No diría que no, eh Vale Vale Se podría también hacer Sí, se podría hacer también Que hubiese un poco de agua así Y cayese agua justo debajo de 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 las botas de Boo, ¿no? O sea, por ejemplo Ehm Duplicamos esto Le hacemos No, un close house, ¿no? Esto, un poco más Eso es Le suavizamos todo muchísimo Vale Vale Así Y hacemos como que está medio mojado De Encharcado, ¿sabes? Y sobre todo que cae Cae por debajo Ahí Donde tiene el pie Donde tiene el pie Donde está el hueco Cae el agua A ver si se queda estancada ahí Ahora ya sé que lo veis así un poco extraño Porque está Está todo con Con esto ¿Cómo se llama? Con simetría Y evidentemente con simetría Todo se ve muy, muy extraño ¿Vale? Porque Nunca vamos a ver un entorno simétrico Evidentemente Vale Pues la idea un poco Vale Eh, saludos Te está quedando tremendo Muchas gracias Muchas gracias Me alegro mucho que te Que te guste, de verdad Ok Ok Vale, pues Ya un poco con la Con la base Un poco pensada ¿Vale? Hay que darle un par de vueltas Todavía a la base Por supuesto Pero vamos a ir a refinar Un poco los pantalones Una parte de los pantalones ¿Vale? Voy a sacar Un momentito Las Las referencias de pantalones Que tengo por aquí Vale Dejadme echar un traguito Y seguimos Vale Eh Pues nada Pues nada Vamos a Vamos a darle a los pantalones Un poco Vamos a repinar Vamos a subir La cantidad de polígonos De hecho igual Incluso hago de nuevo ZRMS Para que se Cada uno se Adecué un poco A la línea De los sextos Sí, voy a hacer ZRMS Así Vamos a ver A ver Cómo hace ZRMS Vale Voy a clonar Un momento Esto Espera No hace falta Clonar Lo saco De aquí Un momento Eso es Lo saco de aquí Lo Lo duplico Le hacemos Un ZRMS Es que igual Lo de arriba También lo hago Como un Espera Espera Es que igual Lo de arriba También lo hago Como un poligrupo Vale De igual De igual Lo de arriba De igual Vale Más o menos Más o menos Tendría Vale Más o menos Tendría Lo que quiero Vale Pues nada Vamos a Proyectar Y vamos a subir Ahí está Y ahora vamos a Vamos a trabajarlo Un poquito Esto Vale Vamos a quitar Todas las imperfecciones Que tiene esto Para dejarlo Todo Lísito Lísito Vale Ahí está Para que sirve Usar los poligrupos No Sobre todo Para organizarte En el trabajo Por ejemplo Si tú quieres mover Este pantalón No así Claro Pero igual Quieres mover Pero sin mover La parte de centro Puedes enmascarar Por ejemplo El poligrupo De centro Y ahora Solo moverías ¿Ves? Sin mover la parte de centro Entonces Te ayuda A organizar Y gestionar Las cosas Muchísimo mejor ¿No? Si es que sigo tu blog De vídeo Juegos de serie Y tal Y me vi un par de Que recomendaste Y estoy encantado Todavía me tengo que ver Las poligrupo Que ayer triunfó Ah si Joder Pues ya me alegro Que te estén gustando Y Parásitos Es un peliculón Madre mía Madre mía De verdad eh Me dio pena Porque no ganó Joker Pero es que es un peliculón Parásitos Es que sobre todo Más que peliculón Me da la sensación ¿Sabes? Es de esas cosas Que dices ¿Cómo se puede hacer Una gran película? ¿Sabes? Con poquísimo dinero Y realmente Es que no tiene Ni efectos Bueno Tendrá alguno Pero me refiero Que no tiene ni efectos Ni es caro Ni tiene Yo que sé Actores que bueno Mundialmente sean conocidos Como yo que sé No tiene a Robert Downey Jr. Ni nada Y joder Es que Es que lo peta Lo peta Vas Vas sin pretensiones Y de repente La trama Es algo que nunca había visto ¿Sabes? Joder pues Mira que es original la trama Y joder Me gustó mucho Me gustó muchísimo Ahora estoy viendo La cosa del pantano Y mola también Joder La cosa del pantano Brutal 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 Miradla a todos Por favor La cosa del pantano Es increíble Vale Vale Ahí vamos Poquito a poco El primer capítulo Buenísimo Luego baja un poco Y ahora vuelve a buen nivel Sí Sí Bueno A mí me gustó todo en general Sí que el primero es brutal A mí el primero me encantó Pero la serie en general Yo Warner A Warner no lo entiendo Tío No lo entiendo Que igual no le salen los números Que puede ser también Que tiene pinta de tener Muchísimos efectos La serie y tal Pero Pero es que Cancelaron la serie Cuando solo salió un capítulo Y no solo eso Sino que Estaba Estaba Triunfando en crítica Entonces No te da ni tiempo De ver A ver qué números hace Ni nada No sé qué pasó ahí Pero es que no tiene Ni un sentido Lo que Lo que ha hecho Warner Tío Creo que es de Warner A ver si La estoy cagando ahora Estoy hablando yo aquí Igual Igual no es de Warner Ay Dios ¿Qué versión de ZBrush tienes? ¿Alguno mejor especial? Respecto a Tengo la 20.1 No hay Así una mejora No siento nada Así que Que haya cambiado mucho Igual Algo en estabilidad Habrán hecho Un poquito de estabilidad O lo que sea Tampoco han anunciado nada Así que Supongo que sea algo Algo tipo eso Un poco de estabilidad O lo que sea Parece un poco de miedo No 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 es de miedo No es de miedo Es más de tensión Que se diga Pero no No os penséis Bueno No voy a decir nada Pero Pero de verdad O sea Es muy buena película Al principio Empezáis como diciendo ¿De qué leches va esta película? Tío O sea Es como Te quedas como Enrayado ¿No? Y de repente Vas Vas viendo Por dónde va la película Y Y por qué es el nombre De la película Y dices Pues mira Está Ahora entiendo todo ¿No? Webar a 14 JM Un saludito Y muchas gracias Por Por esto Por Por el follow De DC Sí Sí De De DC Pero Es que igual Estoy liando yo Pero Es que como Por ejemplo Batman y así Está con Warner y tal Ya sé que es de DC De Batman por ejemplo Pero Igual he liado DC con Batman Ahí con Batman Que diga DC con Warner Porque hay varias sagas de DC Que están con Con Warner O todas O es que La verdad que no No sé Hasta qué punto de implicación Tiene Warner en las sagas de DC Yo creo que tiene los derechos ¿No? De DC Pero vamos O sea Es que estoy ahora hablando De De memoria Sí Sí la tiene Warner Ah Vale Ya Ya me parecía Pero bueno Como estas cosas de hecho Tampoco me No sé Ni Me dan un poco igual No sé Es que está haciendo Unas cosas más extrañas Warner Tío No sé Con las películas Con las series Mira Daredevil Daredevil La serie también Creo que es de De esto De De Es que es extraño Porque no era de Warner De Daredevil Pero El personaje es de Marvel Porque el personaje Eh Os Os Me estoy haciendo Es que No sé Yo creo que era de Marvel Joder Es que No sé Ahora mismo estoy haciendo Un puto lío Cuando empiezo con los derechos Tío Madre mía Se me va Se me va a la olla Tío Es de Marvel Si Y no No hacía Warner O sea Warner normalmente Hace lo de DC Pero Daredevil Me parece que Hacía lo de Warner Y es de Marvel Si no me equivoco Supongo que igual Le habrían cedido Los derechos O alguna movida Si es el caso Digo yo Eh Que yo sepa Es de Marvel Si si Es de Marvel Si pero Igual Les cedieron Los derechos Pero cancelaron También lo de esto Lo de Daredevil La serie Que estaba Genial O sea La serie Estaba increíble Y cancelaron También Y luego Otras series Que son Mierdas Tíos Siguen ahí Emitiendo No sé No lo entiendo Mucho la verdad Pero bueno ¿Puedes nombrar Tres de tus Escultores favoritos? Tres Joder es que hay Hay muchos Pero Hay muchos Joder A ver Los dos Esenciales Grassetti Y Daniel Bell Esos son los dos Esenciales Los dos pilares ¿Sabes? Pero es que luego Tengo una cantidad Increíble De artistas Que me encantan O sea Lo que me encantan Me encantan O sea Vamos a guardar esto Por si acaso Por ejemplo Por decirte alguno No sé Adam Fisher Por ejemplo Por ejemplo Por poner Es que Adam Fisher Es otro crack De la leche Es increíble Espera un momento Donde Donde Después me ha pasado algo aquí Ah aquí está Vale Los derechos de autor De los Beatles Los tiene Apple No joder Bueno Es que decimos Apple Pero es Apo Es Apo Lo decimos mal ¿No? En España La marca Es que yo siempre Que leo Apple O sea El manzana Es que digo Apple De la marca Pero no sé Si en Estados Unidos Lo dicen Apple O se dice Apo ¿No? O sea En inglés Los Beatles Tiene La marca Joder Es que Ya llegan a comprar Cualquier cosa O sea Cualquier cosa En el sentido De que no es No es que los Beatles Sea es malo Sino que Cualquier cosa Que haya en venta Sabes Que lo compran Las 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 multinacionales Estas O Eh Podría dar un vídeo Hablando sobre los Escultores favoritos Tengo un vídeo Que iba a ser una serie Pero al final No la continué Eh Con un primer capítulo Hablando un poco De escultores favoritos En los que menciono Diez Y Quería seguir Igual algún día Hacemos eh Si Apo ¿No? Eso es Apo Eso es Con la L Súper cortita Eso es Cuando digo L corta Es que casi No suena la L No es que sea tontica La L Eh Eh Os ofrecio Muchas gracias por el follow Y también Dariel Beta También Hola Sergio Daniel Dariel Perdón Un saludito Voy a mover a topología Mientras veo como esculpes Perfecto tío Perfecto Así me gusta Currando Eso haremos en un futuro Muy cercano Que es Eso Que vosotros Esculpáis Y luego Vemos Los trabajos Que habéis Esculpido Aquí Durante El Directo Y así Los veremos Después al final Del directo Haremos algunas cosillas Así ¿Qué? Ah, mira, otro personaje que quería hacer Que de hecho iba a empezarlo ya hace un tiempo Pero no pude porque tenía curros Era Jiren Así, pero Jiren quería hacerlo en realista O sea, realista, realista Quería hacerlo Me parecía interesante hacer un personaje así como Con esas facciones, pero en realista Me parecía interesante Creo que Grassetti igual tiene unos cursos de anatomía Pero pienso que está en básico Hombre, el curso de Grassetti Es que Grassetti es Dios Al final Hay un curso que tiene femenino Que es, como dice él Es complemento del masculino O sea, no compréis Si queréis aprender la anatomía No compréis el femenino Porque ese es un complemento al masculino Primero compras y eso, el masculino Y después como complemento Coges el femenino Porque en el femenino no se explican de nuevo Las cosas básicas y tal Que se han visto en el masculino ¿Vale? ¿Podrías enseñar cómo hacer cabello Directo en vídeo? No sé, me cuesta Sí, bueno Quiero Quiero terminar esto Porque Tengo poquito tiempo De hecho, tengo que terminar el directo prontito Pero Sí, joder Un día nos haremos Nos haremos cabello Lo que pasa es que para cabello Necesitas tiempo O sea, no es difícil de hacer Sino que necesitas mucho, mucho, mucho tiempo O sea Los últimos cabellos O sea, que he hecho Pues igual 10 horas 15 Es que es mucho tiempo Has comprado Espera Me he saltado antes un comentario ¿No? Que he leído Algo de que Haberlo cancelado ¿Por qué ibas a hacer en Disney Plus? ¿Saltar a la propia? Ah Vale, 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 vale Vale, entiendo, entiendo No, no, no sabía No tenía ese Esa información Es que me he saltado Algunos han pasado de repente Ah, y gracias por seguir Bueno Pone una Tres palabras Creo que son Alfabeto chino, será O no sé No sé de qué alfabeto es Pero bueno Gracias por el follow Y también me han preguntado Si tenía la licencia perpetua Es que he leído antes Joder Es que han saltado un montón Y a ver si tenía la licencia perpetua Y sí Sí tengo la licencia perpetua De ZBrush De hecho ya os dije que Os recomiendo mucho pillarlo ahora Para que tengáis perpetuo Por si acaso Por si cambian La política de licencias O lo que sea Pues Así ya lo tenéis Para siempre Forever and ever Vale Vale ¿Has comprado uno de Grasetti? Sí El de El de anatomía está Está muy bien El de El de la masculina Está muy bien Ahí está Bueno Aquí falta un poquito ¿Has probado Esculpir con Blender En la última versión? Una herramienta muy interesante No Todavía no Algún día por curiosidad Quiero hacer un personaje en Blender Pero todavía no No he esculpido en Blender No Así que Todavía Me falta un poquito Para esculpir en Blender O sea Me falta aprender la herramienta Y luego voy a esculpir Aquí de nuevo Yo he comprado de Grasetti A pesar de que es un libro Prefiro de las clases Joder Muchas gracias Muchísimas gracias Joder Me halagas Me halagas de verdad Las clases de Sergio Están muy buenas Y estoy ahorrando un poco Para comprarme el curso Y ya que siempre Tuve muchos gastos Joder Muchísimas gracias a todos De verdad Me hace sentir bien Muchas, muchas gracias De verdad Voy a partir en dos poligrupos Diferentes La parte de atrás Y la de adelante Así para poder Trabajarlas Independientemente Vale Vale Vamos a echar un vistazo A esto A ver como va Vale Ya veis que queda Mucho más limpio Todavía falta mucho trabajo Pero por lo menos Ya empieza a quedar Un poco más limpio Y ya se Se ven un poco más Las formas Aunque ya veis que Esto no me gusta nada Veis estas cositas aquí Bueno esto Claro está ahí Porque no Todavía no No hemos refinado Pero veis como son Como esas irregularidades ahí Eso tenéis que intentar Eliminarlo Vale Tenéis que intentar Quitarlo Vale Primero Marcar bien Todo que es la silueta De arruga Y luego intentamos Quitarlo Creo que no sale Tu alerta Del follow No Que ha pasado No ha salido A ver Vale En la herramienta En si Me pone Que esto Que Me han seguido En la herramienta De Follows Y Debería Aquí O sea Detectar Ha detectado No ha salido Si al principio Ha salido Ah Que mala leche Que mala leche Eh Donde puedo comprar Su curso El mío Te refieres Si ponéis Si ponéis Exclamación Curso de anatomía En los comentarios Os sale el link Abajo tenéis Una serie De De comandos Vale Justo debajo De la descripción De este directo Tenéis una serie De comandos Si ponéis esos comandos Cualquiera de esos En los comentarios Os salen El link privado Para vosotros De cada cosa Vale Como os he dicho antes Tenéis por ejemplo Los tutoriales gratuitos 3D Cursos 3D Gratuitos De mi canal De youtube Tenéis el curso Anatomía También Para el link Tenéis Aquí van algunos cursos Directos Que he hecho Para vosotros Ahí va Mira el robotito Me ha salido El robotito Que bueno Me hace esta ilusión Que me salga el robotito Haciéndome Auto-spam Para mi Que majo Es este robot Que majo Es este robot Ay Me hace hasta ilusión Pues eso Podéis poner Curso Curso Anatomía Me parece Que he puesto Exclamación Curso Anatomía Y esto Deberías dejar aquí En Twitch El clip Donde Es verdad Es que no sé Ni como se ponen los clips De ayer a hoy He aprendido Todo lo que sé De Twitch De estos Widgets Estos El streambot Este Todo eso He aprendido De ayer a hoy No tenía ni idea De que era esto Si eres muy bueno Si no fue por ti Entendrían mucho menos El programa Hubiera tomado Aún más tiempo Joder Muchas gracias Muchas gracias De verdad O sea Ya Me alegro muchísimo De verdad Que os haya podido ayudar Un poquito De verdad Me alegro muchísimo Ahí tienes el curso Ah vale Has puesto ahí Ah muchas gracias Parece Pero es el curso Cuando aprende En el curso de Grassety Habla de formas Volúmenes Y lo hace todo muy rápido En inglés En cambio Ah bueno Sobre todo En el femenino En el femenino Da por sentado Unas cosas Que da en el masculino Una teoría Que da en el masculino Y entonces Si tú no has comprado O el masculino No sabes No tienes esas nociones O lo que sea Si que va un poco rápido En el femenino Pero insisto Que bueno Ya dijo Que era un complemento Al Al esto Al masculino Y en el masculino Pues bueno Se pueden ver varias veces El masculino Si que igual va un poco rápido Para la primera vez Pero si lo ves varias veces Pues igual vas Vas pillando poquito a poco Vale Tenemos que intentar Que sea lo más Uniforme posible Vale Que no haya Demasiados Fixas Ni desniveles Ni nada Vale Que sea lo más Uniforme posible Vale Tremendo interfaz Te has currado Sergio Muchas gracias Aunque todavía Tengo que ordenar Algunas cosas Que hay algunas cosas Que los saqué Para ordenar Y los he dejado Todavía ahí Es que bueno Ya os dije Yo las interfaces Voy cambiando Nunca Nunca hago una interfaz Y las dejo así Sino que voy cambiando Entonces Si hoy utilizo X herramientas Saco a la interfaz Y después Las ordeno de nuevo Quitando algunas cosas Y tal Entonces Mi interfaz Da en constante cambio Y Y eso Y hay que Creo que Hay que seguir trabajando Todos los días En la interfaz Para que sea cada vez Más rápido Tu workflow Para que sea más cómodo Y más rápido El workflow Vale Vamos a hacer una cosita aquí Que es enmascarar Esta parte interior Para meterlo Un poco hacia adentro Vamos a meter un poquito Para adentro esto Vale Ahí está Vamos poco a poco Refinando Luego haremos otro ZRMESER Para que quede Todavía más limpio Vale Y así vamos Refinando todo Del pantalón Eso es Todavía esto Esto todo está sin refinar ¿Sabes? O sea todavía esto Se nota muchísimo ¿Sabes? Cuando está sin refinar Y cuando estamos refinando Aunque todavía no hemos terminado Pero cuando estamos refinando Una parte Se nota muchísimo Como está Refinado esta parte Aquí incluso Le podemos meter Extra arrugas pequeñitas Vale Unas arrugas Más pequeñitas ¿Veis? Como va quedando Más limpio Toda esta parte Ahí vamos Ahí vamos Poquito a poco Muy bien A ver Que ponéis por aquí Algunos Explanetitos Ah Aquí Cursos 3D Eso es Entonces JM Webara ¿Me puedes confirmar Porfa que Cuando has puesto tu exclamación Cursos 3D Te ha salido el link Para esto? Ah Espera El robotito Cuando ha puesto Aquí tenéis unos cursos Y directos Eso es porque ha puesto JM Webara ¿No? Me parece ¿A vosotros os ha parecido eso? ¿O solo O solo le ha parecido Al que ha puesto? Es simplemente por Por saber Es que no tengo ni idea De Twitch Por eso estoy Ahora mismo Aprendiendo con vosotros Aquí A la vez Ah Es por eso Vale 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 O sea que todos Estáis viendo el link Pensad que mi robotito Había puesto solo Vale Vale Entonces que ha puesto Entiendo Entiendo Vale Vale Perfecto Muchas gracias Muchas gracias Ya voy aprendiendo Un poco de De Twitch Ay Dios Vale Pues eso serán Los Esto Los cursos que tengo subidos Algunos directos De En Youtube Que tengo subidos Algunos Ah El curso personaje básico De videojuegos También tengo ahí subido Bueno Hay algunos Cursos y videos subidos Las correcciones Las Bueno Hay un montón de cosas ahí Que os pueden ser De interés ¿No? Entonces También lo pongo aquí En Twitch Para que podáis acceder Allá Rápidamente Vale Lo del clip Tengo que adivinar Cómo se hace Lo del clip Porque me interesa Y ponerlo así Como clip destacado No sé si se podrá poner Como destacado Clip O lo que sea Grassetti es muy bueno Es la bestia Pero si vas empezando Todas te pueden impresionar Y confundirte ¿Entendrías? Sí 200 ZBrush Yo igual me bajé Blender Sí Eso es Sí Grassetti obvia Él entiende Que tú sabes ZBrush Entonces te habla Ya directamente De anatomía Entonces Sí que es un curso De anatomía Directamente Pero no de ZBrush Entonces Primero hay que empezar A aprender el programa Sentirte cómodo Y entonces empezar Un poco Con esa teoría De De anatomía O lo que sea Para no estar pensando En varias cosas a la vez Primero el programa Y después ya Un poquito más En profundidad esto Nos ayudas demasiado Joder Muchas gracias De verdad Me alegro muchísimo No sabéis lo que me alegro Eso es increíble La sensación De ayudar un poquito Es brutal De verdad Meticuloso con los detalles Por eso quedan muy guapas Tus esculturas Muchas gracias Sí Intento siempre refinar Lo máximo posible Tampoco Siempre he tratado De hacer lo mejor posible Pero Pero ya digo O sea Siempre hay que dar Lo mejor posible De uno mismo Y así superarse Un poquito más Cada día ¿Tenéis un tutorial Sobre configurar la interfaz? Sí Lo busqué en el canal De YouTube Porque recuerdo Que había Sí Si ponéis Exclamación Tutos 3D Creo que es Tutos 3D Ahí tenéis De los primeros Está el de configurar La interfaz Sergio Disculpe que te moleste Pero ayer Me quedé con ganas De pedirte Si me puedes dar Un consejo Sobre anatomía Estoy a punto de empezar Vale Vamos a echar un vistazo Me tengo que ir ahora En un momentito Pero vamos a echar un vistazo Vamos a ver Vamos a ver Vale Lo primero que veo O sea Así a grandes rasgos Es que las manos Son muy grandes Muy largas Y el brazo Un poquito largo Un pelín largo Pero sobre todo Yo creo que son las manos Vale Te está llegando Más o menos Casi un poquito Hasta la parte superior De la rodilla Y tiene que llegar Un poco A la segunda A la tercera parte Del cuádriceps O sea Un poco más arriba Vale Para definir Me da la sensación También de que Un poco El pubis Bajaría un pelín más Y el ombligo Y el pectoral Un pelín más también La cabeza Un poquito más grande Vale Un pelín más grande Y luego En la pierna Fíjate como La parte inferior Es como una línea recta Tienes que intentar Que sea una línea curva Vale Que se proyecte En una curva Y Y Y luego también En el costado Igual el brazo Para la complexión Que tiene este tío El brazo O sea El bíceps tríceps Es muy ancho La haría un poquito Más estrecho Vale Y creo que encajando Esas cosillas Te cogerá un Vamos Te va a coger Mucho mejor aspecto Porque son Cuatro cosillas De Son Mover un poquito Escalar un poco Y tal Pero verás Que va a coger Enseguida Otra Otra cosilla Vale Pues Pues nada Oye Muchas gracias Por estar aquí Quería probar hoy todo Hemos estado Bueno Al final de una horita Hemos estado aquí Que no está nada mal Muchas gracias a todos De verdad Seguiremos con los pantalones Y tal En el siguiente En esto En el siguiente Directo Vale Pero bueno Por lo menos He probado todo Hemos estado aquí Un ratito a gusto Y perfecto A ver que Los últimos Esto que hay Ahí van los tutoriales Eh Funciona chaval Me hace hasta ilusión Tío Es que Me hace hasta ilusión Ay Dios Ahora es directo más tarde Para estar atento No Porque tengo trabajo ahora Tengo clase Así que Estaré con los alumnos Y eso Al final tengo clase ahora Pero mañana seguramente Volvamos con algún directillo A ver si Hacia las cuatro No sé Igual por ahí Igual No sé Estoy A ver si Si me libro un poquito Del trabajo Y Y puedo hacer un directillo Muchas gracias Patercius Por el esto Por el follow Es Chumman Hola guapo Hola buenas Eh Muchísimas gracias Que alivio Muy bien tío Sigue así Sigue así tío Eh Muchas gracias Es Chumman Escuchman Por el follow Y nada Muchas gracias a todos Por estar aquí Nos vemos en el siguiente Vale Me alegro mucho Que haya funcionado todo Y que vaya todo genial Así que nada Un saludito a todos Y adiós Gracias 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 Gracias